Mi nombre es Paola León, vivo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Estudio actualmente licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad de UTEL. Realmente por comodidad, trabajo, actualmente trabajo, soy madre, entonces por tiempo y comodidad decidí online. Bueno, realmente trato de todos los días entrar en la plataforma de UTEL, por lo menos una hora, estudiar en el día, reviso actividades, participo en los foros. Normalmente no estoy en las clases en vivo, pero sí miro todas las grabaciones. Así puedo tomar tiempo más o menos en las noches para dedicar el día a mi trabajo, mi hija y pues otras cosas que hago. En UTEL, realmente porque acortas el tiempo en una carrera, hay comodidad, lo puedes hacer desde casa. Yo realmente recomendaría a la universidad, además de que te brindan otras herramientas, como lo decía anteriormente, herramientas, cursos gratuitos que da la plataforma, herramientas de computador como Office, aprender en Word, muchas cosas que no sabemos, en Excel. Realmente es una universidad que está atenta al estudiante, siempre hay un tutor que se está comunicando contigo, no te dejan solo en el proceso. Así que les diría que los animo a que inicien y que no tengan miedo y que se arriesguen. Empiecen ya con UTEL.